¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se lo muere! ¡A ver si le llega una clara a Farid! ¡Él está empujando por detrás! ¡Oto coco! ¡Ooooh, eso fue Lónel! ¡Gracias! Go on let's go, go go ¡Vamos! ¡Vamos, Quijos! ¡Gracias! ¡Vamos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Quijos! El día en que me muera, yo quiero mi cajón, pintado de azul y blanco, como mi corazón. ¡Fillios! ¡Vamos por la Juna! ¡Sí, Juli, sí! ¡Ah, baila, dale! ¡Apreviste! ¡Sí, Juli, sí! ¡Alegué, Pablo! ¡Fillios! ¡Fillios! ¡Sí, Juli! ¡Sí, Juli! ¡Sí, Juli! ¡Sí, Juli! ¡Soy, Juli! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracias a eso, Inus! ¡No! ¡Qué es lo inmortal! ¡Me da una de esas espi! ¡No! ¡Ganta, hijo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Eres quemando a la voz de Foda! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!